Si el Estado dice, este funcionario público cometió un acto ilegal, ese funcionario público actuó en ese momento a nombre del Estado. Y si el Estado le encuentra responsabilidad penal, pues entonces el Estado está asumiendo la responsabilidad civil por parte de él. Y entonces, ¿quién va a ser en definitiva el que repare el daño? Primero, el Estado tiene que repararlo, tiene que pagarlo. El hecho de que ellos estén admitiendo la culpa por sus funcionarios, demitiendo toda la cúpula del control aéreo de Bolivia, y más, la comprobación de los relatos con la liberación del voo, que era irregular, no podía haber sido liberado, hace que ellos sean corresponsables.